Mis pies Caminan por las mismas calles Más mi mente llega hasta otros falles Siempre estuviste aquí Aunque no me viste partir Nadie puede conocer La historia que terminó Ni cuando éste empezó Vivo solo, lloro sin lágrimas Veo fantasmas y espero tus ojos Por la noche busco un lugar Que me dé calor que no hallaré Y al amanecer la misma rutina Esa maldita angustia que surge Y se apodera de mí Siento solo el alcohol puede calmar todo el dolor Y unas hojas de coca para adormecerme más Imágenes fluyen, palabras confluyen sin yo poder Y tú me miras tirado en la calle Y tú me encierras porque no soy nadie Solo el alcohol Solo el alcohol Solo el alcohol Siento solo el alcohol puede calmar todo el dolor Y unas hojas de coca para adormecerme más Imágenes fluyen, palabras confluyen sin yo poder Y tú me miras tirado en la calle y tú me encierras porque no soy nadie Solo un alcohol, solo un alcohol en mí Solo un alcohol, solo un alcohol en ti Y tú me miras tirado en la calle y tú me miras tirado en la calle